Amigos y hermanos de María Visión, bienvenidos una vez más a Apologética Razones de Nuestra Esperanza. En esta ocasión, como hace algunas semanas también, tenemos invitados, y qué invitados, invitados de lujo. Yo sé que no es la costumbre del programa, que ustedes tal vez si siguen esto semana a semana están acostumbrados a ver a un servidor de pie y deambulando aquí por el estudio, divagando, compartiendo algún tema, pero el día de hoy tenemos invitados para que esto se torne interesante, para que esto sea muy informativo, y sobre todo sea una charla amena que nos ilustre a todos en las razones de nuestra fe, en las razones de nuestra esperanza, y conocer también algo de actualidad, algo muy ad hoc al día de hoy. Soy Rafael Piña Valdés, y les doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos ven en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en Sudamérica, o más allá, gracias al Internet, y también a todos ustedes que hacen posible que María Visión y esta señal de la luz católica lleguen a todos los hogares, millones y millones de ellos, gracias a sus oraciones, a sus sacrificios y a sus donativos. Sin más preámbulo, porque el tema es extenso y no quiero robarle minutos a la importancia debida, voy a anunciar el tema y a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. El tema del día de hoy, aparecerá en sus pantallas en unos momentos, es San Ignacio de Loyola y la obediencia. Vamos a estar explorando un poco la vida de San Ignacio, la vida de la compañía de Jesús, y qué relación guarda con la obediencia, en específico la obediencia al Papa, pero será algo que ya entraremos más a detalle. Para esto, nos acompaña en el día de hoy, el padre Juan Manuel García de Alba. Muchas gracias. El padre Juan Manuel ha escrito varios libros sobre diversos temas, es catedrático de diferentes materias, es sacerdote y ahora, pues, con el favor de Dios, es también un amigo de María Visión. Por supuesto. Gracias, padre. También nos acompaña el licenciado Juan Real Edesma, abogado, así es, licenciado en Derecho. Es catedrático desde hace 16 años en el ITESO también, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es también un, ¿cómo te puedo llamar?, un amante, un aficionado de la cuestión de la historia y admirador de San Ignacio. Aficionado. Aficionado. Nada más. Se nos estará uniendo en unos minutos el padre Tomás de Ijar, que ustedes también, estimados amigos de María Visión, lo conocen muy bien, sacerdote diosesano y un gran sacerdote con una mente prodigiosa, como usted mismo me decía, padre. Se estará uniendo a nosotros en unos instantes. Para iniciar este programa quiero anunciarles, quiero una grata sorpresa también, nuestros amigos de Buena Prensa, esta obra de los jesuitas de México, una editorial, nos han obsequiado, ¿dónde lo tenemos?, nos han obsequiado tres ejemplares de esta biografía de San Ignacio que se llama Íñigo. Para las personas que nos llamen al final del programa haremos una rifa, elegiremos ganadores, tenemos tres ejemplares de esta biografía de San Ignacio, además, el día de hoy estamos de plácemes hasta en eso, el licenciado Juan Real nos va a regalar también para nuestro público un ejemplar de su libro El Enjuiciamiento Criminal de Cristo en el Derecho Penal Romano, un tema muy, muy interesante que siempre supongo, bueno, no supongo, me atrevo a afirmar que es desconocido por la vasta mayoría de nosotros, católicos y no católicos, y además, además, también, el padre García de Alba nos regala dos, dos ejemplares de esta biografía de San Ignacio, que es de su autoría, que amablemente también para el público de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, serán, serán esta noche. Entonces, así es, vamos a empezar el programa y iniciemos, pues, por el principio. Muy bien. ¿Cuál es el contexto, o digamos, alguna, tal vez ubíquenos con alguna fecha, Juan, de Ignacio, de la Compañía de Jesús, o de, ¿en qué contexto estaba? Yo diría que San Ignacio de Loyola es un hombre del Renacimiento. Él nace, no es muy precisa la fecha, en el año 1491, quizás 92. Eso no, en aquella época no se llevaban registros civiles como ahora. Y va a morir en el año 1556. Entonces, el siglo XVI es interesantísimo. Es el siglo de las grandes figuras, Miguel Ángel, los de la Reforma, Lutero, Calvino, en México, que es donde, bueno, evidentemente, ¿no? Casi, casi el año del nacimiento de San Ignacio es el año del descubrimiento de América. Entonces, estamos hablando de Colón, estamos hablando de los Reyes Católicos, y después vamos a hablar de Carlos V, Francisco I en Francia. Y, por supuesto, de alguna forma coincide con el siglo de oro español. Es decir, es la cumbre de las grandes, de las letras españolas, ¿no? Tenemos que pensar en San Juan de la Cruz, un poquito después en Miguel de Cervantes Saavedra, y, ¿por qué no hablar este de Santa Teresa de Ávila? Entonces, ese es el contexto, así. Contexto más que interesante. Así es, y ¿por qué no, verdad? Hablar también, en 1521, que es fechas de San Ignacio de Loyola, de Hernán Cortés, la conquista, y unos años más tarde, del acontecimiento guadalupano. Así es, entonces tenemos un contexto rico en personajes, rico en hechos, en eventos que marcaron, me atrevo a decir, para siempre la vida de la Iglesia Católica o la vida del cristianismo. Estoy hablando no solamente de la reforma y la contrarreforma, sino, por ejemplo, el evento guadalupano, todo esto es una cuestión que ha transformado el mundo. Este es el mundo de San Ignacio de Loyola. Entonces, padre, padre Juan Manuel, Juan nos habla, entonces, de todos los personajes, un poco estos hechos. Pues mira, Ignacio nace, como decía ahorita el licenciado, en 1491, en un castillo familiar, más bien era una casa-torre, cerca de Aspeitia, y vive sus primeros años, es el último de una familia de 13 miembros, 13 hijos, es el más pequeño, y vive una vida, él después se describió a sí mismo como de soldado desgarrado y vano. Sobre todo, refiriéndose a su juventud. ¿Es una familia pudiente? Es una familia, dijéramos, no precisamente muy rica, pero sí tenía sus recursos. Es una familia que tenía sus recursos y que estaba bastante comprometida con la situación económico-política de su tiempo. Diríamos, clase media, pero quien va a ser la fortuna de la familia es el hermano Martín. Exactamente. Es el que constituye el mayorazgo, ¿no? Exactamente. Por eso, me voy a adelantar un poquito, cuando ya va Ignacio Íñigo, pues digamos de mendigo, ¿verdad? Pidiendo limosna, Martín le daba mucha vergüenza, ¿cómo tú? De los de Loyola, ve cómo andas vestido, y lo quiere obligar a llevarlo a fuerzas a la torre de Loyola, y él se quedaba en los hospitales. Sí, así es. Una historia similar, bueno, en este caso de que la familia le da un poco de vergüenza y que lo quiere regresar a la torre familiar como la de Santo Tomás. Santo Tomás de Quino, ¿no? Una familia que siente vergüenza porque ha encontrado un camino de seguimiento a Jesús Radical. Así es. Entonces, este es... Pero, San Ignacio fue bastante libre dentro de ese contexto. Y de un contexto bastante, que podríamos decir en su tiempo, bastante mundano. Entonces resulta que cuando San Ignacio, después de haber sido paje y después de haber sido... Resulta que en una batalla que van a tener en Pamplona, defendiendo Pamplona, él se convierte en una especie de comandante del grupo. En aquel que ya era la voz cantante, el líder. Era un líder. El líder, ¿no? Y están combatiendo contra los franceses y resulta que están a punto de rendirse. Y entonces San Ignacio dice que de ninguna manera. Que primero morir, que rendirse. Y en ese momento se convierte él en el alma de la resistencia. Cuando estaba defendiendo el castillo Pamplona, entonces una bala de cañón le rompe la pierna derecha por la altura de la rodilla y le hierba fuertemente en la izquierda. Entonces se acabó la resistencia. Prácticamente cayó toda la defensa. Porque había caído... Porque el alma de la defensa era... Había caído el líder, evidentemente. Eso hace que San Ignacio después lo lleven los franceses mismos al castillo de Loyola. Pasando por muchas dificultades y cosas así. Y pasa unos meses, un buen tiempo. Incluso se encuentra en algún momento hasta punto de muerte. Y cuando está convalesciente, pide lo que entonces era la moda. ¿Verdad? Pide leer libros de caballería. Que eran como las novelas de entonces. Que es algo como de lo más... Digamos, de lo más conocido, ¿no? De la historia de San Ignacio. Que enferma por esta herida. Y que estando en cama, estando sin poder hacer mucha actividad. Exactamente. Él pide estas novelas de caballería o historias y que no hay. Porque esta es una parte, creo... Muy conocida. Muy conocida, ¿no? De la historia. Vamos a hacer nuestro primer corte. Vamos a ir a una breve pausa. Aparecerán los teléfonos en su pantalla. Para que el día de hoy puedan hacer preguntas que tengan acerca de San Ignacio, la Compañía de Jesús, su historia en el mundo, en México, en Latinoamérica. Nos acompaña el padre Juan Manuel García de Alba, el licenciado Juan Real Edesma y el padre Tomás Deijer, que está a punto de incorporarse a nosotros. Les recuerdo también que tenemos el medio de comunicación vía email apologética arroba mariavision.com y que tenemos unos libros que amablemente nuestros invitados y la librería San Ignacio aquí de Guadalajara, Buena Prensa, nos han obsequiado para todos ustedes. Regresamos en un momento. Amigos, estamos de regreso. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Espero que hayan tomado los teléfonos y que empiecen a llamarnos. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, el tema del día de hoy aquí en el programa de Apologética es San Ignacio y la obediencia. Vamos a estar tratando de explorar un poco la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y su relación con la obediencia característica de los jesuitas, la obediencia romana o pontífice. Para eso tenemos invitados de lujo, el padre Juan Manuel García de Alba, que ya hemos presentado, el licenciado Juan Real Edesma, y ahora incorporándose amablemente, y le agradecemos por su aceptar esta invitación, el padre Tomás de Ijar, conocido ya de María Visión, el padre Tomás de Ijar es sacerdote diosesano, es abogado, es profesor del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Guadalajara, es también el cronista, así es, ¿verdad?, cronista también de la Arquidiócesis de Guadalajara, y pues él también nos estará acompañando y apoyando con algunas cuestiones interesantes acerca de la Compañía de Jesús. Siendo así, padre, bienvenido. Muchas gracias, Rafael, y yo creo que este es un día muy importante porque el 31 de julio, pero de 1556, subió al cielo San Ignacio de Loyola, así que es una fecha, una fecha para la Compañía de Jesús muy notable y también para el mundo, porque como buenamente lo explicaban los invitados en la primera parte del programa, la Compañía de Jesús, después del Concilio de Trento, ha sido la obra de iglesia de carácter universal que más ha impactado la vida de la iglesia. Es impresionante que en vida de San Ignacio fueran ya mil los jesuitas y que en muy pocos años, en 1572, ya estuvieran presentes en México y en 1573 en Guadalajara, así que esto es una trayectoria y un impacto fuera de serie. Que sin duda se veía o tomaba su fuerza de todo este espíritu, como usted nos hablaba en el bloque anterior, Padre, del Ignacio que es el que se pone al frente de los grupos militares, del Ignacio que prefiere morir antes que rendirse, digamos, todo este espíritu de caballería, todo este espíritu hace una transición, bueno, con la acción de Dios, del Espíritu Santo, muy impresionante y que tiene un impacto en toda la iglesia, ¿no? Así es. Fíjate que según esto que estás diciendo, creo que sería muy interesante que profundizáramos un poquito más en la espiritualidad de San Ignacio. Así es. San Ignacio, después de haber sido herido seriamente, pide esos libros que no consiguió y entonces lee una vida de Jesús, de Cristo, de Ludovico de Sajonia. Le impresiona particularmente todo lo que tiene que ver con Jesús, con Jesús de Nazaret. Decide en su conversión dedicarse un tiempo largo, al principio no lo tenía perfectamente determinado, pero un tiempo largo a la oración, a la penitencia, al silencio, a la comunión con Dios. cuando está a punto de empezar esa ese tiempo de retiro que él se lo había fijado a sí mismo en la cueva de Manresa, pasaba por un río que se llamaba El Cardoner y en ese momento tiene una iluminación de Dios que lo impacta para toda la vida. No sabemos exactamente qué fue lo que vio, no sabemos exactamente qué fue lo que pensó, pero ha dejado una huella muy fuerte. Yo podría decir creo que sin temor a equivocarme que lo que le impactó a San Ignacio de esa visión del Cardoner fue lo que experimentó en los ejercicios. Que los ejercicios no fue algo desligado de la visión del Cardoner y en esos ejercicios San Ignacio quiere pues entregarse a Dios, quiere descubrir a Dios, quiere comunicarse con Dios y encuentra que el Padre se le comunica por el Hijo y que movido él podríamos decir ahora por la fuerza del Espíritu Santo empieza unos ejercicios primero en la línea de ubicarse ante Dios nuestro Señor y eso lo llamó principio y fundamento ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Sabemos más o menos qué edad tendría Ignacio en este momento? Sí, ¿cómo no? exactamente 20 años 20 años 20 años era pues hasta cierto punto dijéramos esto fue mira la vela de armas fue exactamente a los 20 años y esto fue poco después un año más a lo más que bueno también hay que corríjame si me equivoco pero en aquel contexto 20 años no era pensar alguien tan joven como hoy la expectativa de vida era mucho menor la responsabilidad se tomaban mucho antes así es así es se pensaba pues que ya era una persona que había tenido experiencias y realmente él había tenido experiencias de mucho tipo se había señalado como una persona aficionada a los juegos de azar una persona que también a los problemas de pleitos entre sus compañeros problemas también de de tipo sexual mujeres mujeriego mujeriego como soldado del siglo 16 encontramos un hombre de una gran fe pero de absoluta incoherencia de su fe con la práctica y aquí me gustaría no resaltar pero sí hacer una mención porque muchas veces en la mente del católico promedio por llamarle así o de nosotros tenemos esa idea de que la santidad es algo inaccesible que los santos son personas que desde que nacieron estuvieron cubiertos de una de una oreola especial pero sin embargo cuando conocemos un poco ni siquiera profundidad pero un poco la vida de muchos santos nos vamos a encontrar por ejemplo San Agustín ahora el caso que usted menciona de San Ignacio San Ignacio que de pronto vamos a ver pues que llevaron una vida hasta cierto punto como usted dice incoherente con la fe que tenían pero se dejan transformar y para San Ignacio este momento viene a raíz de este encuentro personal me atrevo a decir con Dios con Jesús que pasa de una teoría a una cuestión vivencial así es y que transforma todo así es así es Juan a mí me gustaría ser un poquito el abogado del diablo a ver si San Ignacio lo yo lo había vivido en este año 2008 o sea andaría a los antros era peleonero le gustaba espero que nadie dices antes de claro si antes de la conversión claro le gustaba pues bajarle la novia si no es que la esposa no hace alguno porque existen documentos donde él apela a la tonsura o sea al fuero clerical para que no lo metan a la cárcel eso está demostrado así es y le gustaban este es fuerte claro le gustaban las fiestas pero dice el padre Telechea no blasfemó cuando era soldado no pilló él no se dedicaba a ya ganamos la batalla agarren lo que sea jamás y no mintió o sea como dice el padre ¿no? o sea era un hombre de su tiempo y inmediatamente a mí esto me lleva a San Francisco Javier ¿verdad? le gustaban mucho las fiestas me imagino que las fiestas han de haber tomado vino y por supuesto se bailaba y todo lo demás entonces pienso que mi experiencia con los jóvenes jamás hay que poner a los santos a los héroes a los papas como algo allá no eran como nosotros de carne y hueso y viene la gran conversión ahora la conversión no si ese cañonazo el padre diría quizás providencial dice el padre que le pasó por el medio la bala de cañón le destroza la derecha y le alcanza a dañar la izquierda y como él era un galán él quería verse bien o las muchachas y él le tiraba a ser novio de una de la de una de una de las infantas creo que Catalina ¿verdad? Catalina el hermano de Carlos Quinto claro y le decían y le decían los amigos no no bájale bájale no tú tienes que andar acá con una más de tu nivel pero cuando le hacen la operación él va a quedar mal de la de la pierna y dice no a mí me componen y dicen sus escritos me hicieron una carnicería le volvieron otra vez a quebrar la pierna para que más o menos se vera bien es decir Ignacio de Loyola al menos en mi humilde opinión es un joven como los que hoy tenemos padre Tomás tenemos unos cuantos segundos antes del corte añada algo un joven pero con un valor excepcional porque no fue una fueron dos las cirugías que se le practicaron en la pierna primero porque le quedó mal soldada y después para cortarle con una sierra de la protuberancia que le había quedado y luego para tener la pierna colgada con unas pesas que fue aquello terrible una verdadera carnicería digamos también fue un temple impresionante para el carácter impresionante impresionante tuvo que ser algo algo realmente de esos jóvenes si yo creo que no hay muchos ahora ciertamente ni viejos así es perdón quisiera si ya es el corte el padre te le echa en dos tres versos resumen de mil cuatrocientos noventa y uno a mil quinientos veintidós y dice peregrino peregrino que no sabes el camino a donde vas Ignacio de Loyola su primera parte de la vida transcurre pues como a veces andamos sin brújula sus primeros treinta años digamos pues será hasta mil cientos veintidós treinta más o menos así es del noventa y uno al treinta muy bien hacemos entonces otro corte ya están llegando aquí algunas de sus llamadas les estaremos dando lectura recuerden que nuestros amigos de buena prensa y también el licenciado Juan y el padre Juan Manuel han traído libros para obsequiar a todos ustedes regresamos en un momento la lluvia está haciendo su presencia aquí en Zapopan desde donde María Visión transmite para todo el mundo la luz católica el día de hoy estamos hablando aquí en Apologética razones de nuestra esperanza acerca de San Ignacio de Loyola y vamos a explorar un poco la conexión de su espiritualidad con la obediencia al Papa tenemos invitados de lujo ya los han ya los he presentado y pues continuemos con este tema hemos visto entonces en los primeros bloques el contexto en el que nace San Ignacio de Loyola un contexto bueno predominante hablamos de Europa porque Europa apenas estaba conociendo América hablamos entonces también del carácter de San Ignacio un poco esa cuestión militar caballeresca la bala que le hace sufrir convalecer terriblemente el temple que usted nos mencionaba que él muestra para estas operaciones que sigue que sigue después de esto está ya ha leído vidas de santos ya ha tenido este encuentro en la cueva fuerte empieza ya a moldarse la historia digamos mira yo creo que en los ejercicios es precisamente donde empieza a fraguar todo lo que después va a suceder padre que son los ejercicios vamos a empezar por ahí también mira los ejercicios muy conocidos los ejercicios espirituales de San Ignacio todos hemos escuchado de ellos que son los ejercicios de San Ignacio son una experiencia de Dios que se revela en Jesucristo que se nos manifiesta y se nos revela en Jesucristo otra vez una experiencia de Dios que se revela esa manifiesta y se nos comunica en Jesucristo su hijo entonces ahí el evangelio es lo central porque es donde se nos manifiesta se nos revela se nos comunica se nos da Dios nuestro Señor por otro lado también los ejercicios son una experiencia de Dios en diálogo con nuestra propia vida entonces van a ser una experiencia de Dios a nuestra experiencia personal y por eso van a ir muy ligados la experiencia de Dios con la oración con el vivir a fondo el evangelio no como algo que se lee no como algo que se sabe sino como algo que se experimenta como algo a lo que uno está presente San Ignacio en una de sus meditaciones la de la encarnación precisamente piensa que o quiere él meditar en el nacimiento de Cristo nuestro Señor como si presente estudiar y servir a Cristo nuestro Señor hecho niño en sus necesidades en todo lo que pueda la Santísima Virgen y así se siente como un pastor dijéramos nosotros si pensáramos en la escena como un nacimiento de los pastorcitos como un pastor pero dentro de la cueva dentro de la de la cueva todos los ejercicios van a ser pues esa experiencia de Dios para San Ignacio es importante que se hagan en el diálogo con Dios en el diálogo con Cristo en el diálogo con la Virgen la Virgen es un elemento muy importante en la experiencia de San Ignacio como lo vamos a ver o lo se me da chance poco a poco de irlo desarrollando entonces esta experiencia que Ignacio tiene le lleva a descubrir a un Dios vivo a un Dios vivo que se revela se comunica y se da en Jesucristo y Jesucristo eso va a ser central para la persona de Jesús la persona de Jesús va a ser el como si dijéramos el alma de la espiritualidad de San Ignacio de las constituciones de la compañía de Jesús y la compañía de Jesús quiero hacer una pregunta un poco en paréntesis aquí porque tal vez voy a sabemos por ejemplo en su nombre cuando lo presentan lo presentamos si nos lo pudieran poner dice Juan Manuel García de Alba S.J y bueno sabemos algunos por cultura general que esto significa que es jesuita pero que S.J literalmente son las iniciales de Societatis Jesu de la compañía de Jesús Societatis Jesu ¿en qué idioma es esto? en latín en latín Societatis quiere decir compañía pero la compañía nace de los de cada uno de los socios de los que siguen a Jesús entonces compañía de Jesús no quiere decir compañía en el sentido militar quiere decir compañeros de Jesús el socio es el compañero el que acompaña el que auxilia entonces San Ignacio va a tener muchísima importancia para él en su espiritualidad todo esto que va a vivir con Jesús en los ejercicios porque lo que va a querer es hacer él toda su vida es seguir a Jesucristo pero seguirlo acompañando en su misión apostólica es decir seguir acompañando a Jesucristo en su trabajo de anunciar el reino y de anunciarlo y de estar con los más necesitados va junto y por eso su presencia en los hospitales y su atención de todos los primeros primeros compañeros muy bien en seguir a Jesucristo pero como apóstol no seguirlo nada más porque cree en Jesucristo no seguirlo nada más porque lo ama haciendo algo no seguirlo nada más en la oración o en la penitencia que en ese momento hacía mucho porque quería purificarse de todos los pecados sino seguirlo como apóstol en una de sus meditaciones muy importantes en los ejercicios es la meditación del rey temporal donde Jesucristo llama a todos sus amigos para que quieran ir con él andar donde él anunciar lo que él crear un mundo más justo un mundo más humano un mundo más cristiano un mundo más entregado un mundo más servicial un mundo diferente entonces él quiere ante todo su obsesión va a ser el apostolado muy bien y del apostolado va a surgir la obediencia que sería ya la que va a ser la conexión que yo le doy ahorita o que veo que tú quieres antes antes de entrar más ahí Juan platicábamos antes del programa y San Ignacio de alguna forma vemos toda esta espiritualidad fuerte que el Padre nos empieza a iluminar de donde viene pero sabemos por el contexto que tú nos hablabas también un poco que hasta cierta forma San Ignacio Íñigo viene a recoger frutos de todo un contexto atrás de él y que también digamos su carácter de milicia su carácter se refleja por lo que empieza a suceder concretamente quisiera que nos hablaras un poco siglo XVI ya empieza la reforma protestante figuras como Lutero Calvino ¿qué influencia tiene en la mentalidad de este santo todo este alboroto por así decirlo este ¿cómo le llamamos? esta revolución ruptura más bien esta ruptura este ánimo de ruptura de enfrentamiento de sisma ¿cómo le ¿cómo le influye para no irse por ese lado? bueno hay que decir que esta ruptura que me ha dicho el padre Tomás de Ijar creo que lo vive muy fuerte en las universidades eso él se da pues se da cuenta que no tiene formación académica no hablaba latín pues nomás hablaba español y aún así ¿verdad? con el puro español hace un viaje a Jerusalén con muchas dificultades ¿eh? peregrina peregrina si quiere quedar allá le dice no aquí no porque hay pocos católicos los turcos están muy fuertes a rato se da la batalla de Lepanto pero eso ya es muy posterior le dice y lo regresan y de ahí ¿qué sigue? bueno pues se tiene que preparar y va a las universidades que son para nosotros prototipo ¿no? Alcalá de Henares Salamanca importantísimo para las universidades de América y donde pienso que se va a dar lo más rico de su vivencia lo que tú me estás diciendo es justamente la soborna de París ahí abreviando mucho uno de los que lo acusan porque él como que va captando jóvenes y les imparte los ejercicios espirituales entonces le dan ese sobrenombre esa acusación seductor de estudiantes ¿por qué? porque ellos están para ser curas excelentes en el sentido de ocupar cargos de la jerarquía canónigos o vistas la universidad de París es a donde se va a formar lo que será futuramente la jerarquía digamos era uno de sus propósitos claro eran carreras muy pocas carreras ¿no? derecho medicina filosofía que era artes artes si me permite es que en ese tiempo todavía no existían los seminarios eso viene después de Trento sí, sí, por supuesto después de 1563 que al claustrarse Trento comienzan los seminarios pero antes de esa fecha quien aspiraba al estado eclesiástico debía de cursar estudios en una universidad y tener un grado académico por lo menos de bachiller como lo acaba de señalar el licenciado real y esto bueno pues implicaba pues una preparación que era abierta no solo para los que se querían los que querían seguir la carrera eclesiástica que era una forma de vida en ese tiempo no era tanto un no se enfocaba tanto al sagrado ministerio como a una forma de vida más que implicaba el celibato y esas cosas pero no con esa exigencia ni con ese sentido de pertenencia que se va a tener luego a las iglesias particulares o dioses y digamos que los que estudiaban ahí quedaban a merced de que los señores obispos dijeran bueno pues te ofrezco esta prebenda te ofrezco este curato los curatos se concursaba para poder aspirar a ellos y el que tenía más méritos era el que los ganaba interesantísimo tenemos que hacer un corte me gustaría regresar de nuevo con después de este blog después de este breve pausa con el padre Tomás extender un poco más esta idea de la formación universitaria de Ignacio y el licenciado Juan también que nos hablen un poco más de este contexto que empieza a hacer y de esta acusación de seductor de estudiantes y como esto repercute después en lo que va a ser la compañía de Jesús vamos a un corte regresamos les recuerdo que estamos obsequiando biografía de San Ignacio y algunos otros libros regresamos regalos nuestros amigos nuestros compañeros de las cámaras de la basílica de Nuestra Señora de Zapopan y de la plaza de las Américas la plaza Juan Pablo II engalanada por la lluvia en esta ocasión así como engalanado también tenemos el programa con estos invitados de lujo el día de hoy el padre Tomás de Híjar el licenciado Juan Real y el padre Juan Manuel García de Alba estamos hablando de San Ignacio de Loyola y la relación que guarda su espiritualidad con la obediencia decía el bloque anterior que me gustaría regresar padre Tomás con esto que usted nos mencionaba del ambiente universitario y de cómo esto era algo común digamos si uno aspiraba al estado eclesiástico y que ahí es en el ambiente al que llega al que llega Ignacio en particular París quisiera conectar con algo que al principio del programa decía el licenciado Real porque difícilmente otro personaje en la historia incluso en su cronología va a coincidir con tantas fechas que son capitales para entender lo que estaba ocurriendo con la historia de la humanidad los seres humanos al menos en occidente por vez primera tenían conciencia de que esta casa común tenía unos límites ya circunnavegables y eso bueno pues fue un masazo que de manera así muy gradual se fue diluyendo y que dio un vuelco de 180 grados a las cosas la concepción del mundo cambió completamente será hasta el siglo XVII cuando René Descartes medio trate de asentar con principios filosóficos esto que habrá de llamarse la modernidad y entonces como que la transición entre el orden antiguo y lo que venga se da en el siglo XVI y bueno pues es una etapa donde las convulsiones son parte del proceso natural me imagino yo como sucede durante la adolescencia cuando en la etapa del desarrollo van creciendo los huesos y los músculos y hay las articulaciones entonces en esa en esa coyuntura y en esa transición se dan el la la por un lado el sisma de occidente o reforma protestante y y por otro el abrazo de la humanidad con con el encuentro que se tiene entre Europa y América y resulta pues así providencial que esto lo capitaliza una figura tan de la talla de Íñigo de Loyola lo habíamos dejado estudiando en la universidad cuando esto resultaba ya del todo insensato a sus treinta y tantos años y pues desde luego en un ambiente que en el que habría un poco de todo menos pues creo yo lo que se lo que favorece al al empaparse en los en los estudios estudiar en ese tiempo en en las universidades era toda una odisea y asimilar en esa etapa de la vida las enseñanzas pues sólo sólo este propio de quienes han tenido una disciplina esmerada desde la primera parte de la vida así que para Íñigo el cursar los estudios académicos debió haber sido toda una una prueba un reto un desafío un logro grandísimo y muy importante y muy notable y las relaciones que teje en ese ambiente sobre todo en la Sorbona de París con figuras de la talla de Francisco Javier el padre Lainez también va a estar en ese grupo inicial Pedro Favro Pedro Favro importantísimo este tendrán esa esa como como ese hilo conductor ese ese sentimiento creo yo que Íñigo va a ser un fundador sui generis como que su idea original no no va tanto a incrementar las órdenes religiosas que ya hay en la iglesia sino a mostrar que el camino para alcanzar a Cristo debe ser de todos y su obsesión lo va a llevar a buscar apóstoles de un perfil muy señalado pues y con esas bases bueno pues su obra va a tener un desarrollo universal impresionante que padre quiere añadir algo no nada más que se me hace muy importante lo que Tomás nos está señalando ahora pero también yo quisiera subrayar que al principio casi es seguro que San Ignacio no había visualizado la compañía como resultó después él pensaba en un grupo de compañeros que junto con él se pusieran a las órdenes del Papa para servir donde fuera más necesario si eso tenía continuidad que bueno y si no tenía ni modo lo importante era ir a donde el Papa los enviara en ese momento crucial de la historia como tú lo estás diciendo una cuestión de prontitud era una cuestión de prontitud como María cuando la anunciación y que el Evangelio nos dice que inmediatamente después de la anunciación María presta va a auxiliar a Isabel así es algo así bueno yo soy mariano quiero ser muy mariano y quiero ponerla pero él es quiere ponerse al servicio inmediato ponerse al servicio y en imitación de Cristo en el seguimiento de Cristo y como los apóstoles y formar con Cristo un grupo como los apóstoles y su primera idea de la compañía y precisamente el nombre de compañía surge de allí de querer hacer junto a Jesús un grupo y de no tener más jefe que a Jesús y para nada pensaba él en ser jefe ok y aquí me gustaría conectar usted y yo el otro día platicábamos de esto porque es cuando conectamos la idea del programa que es la espiritualidad o la figura de Ignacio con la obediencia la obediencia al Papa usted me decía que Ignacio dice hay que seguir a Jesús así es y la mejor garantía que yo tengo de seguir a Jesús es bajo las órdenes del romano pontífice que es el vicario de Cristo y es el que tiene a su cargo bajo su responsabilidad la atención de toda la iglesia universal que en este punto de la historia ya con ya con Lutero ya con Enrique VIII ya con Calvino era un ideano muy popular digamos o que si tú querías fácilmente podías tomar otro camino hay una figura que no hemos mencionado yo sé que por tiempo que es Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam es una posición intermedia entre Lutero que corta radicalmente con el Papa y se crea pues las iglesias protestantes y Íñigo de Loyola que es fiel al Papa hay una anécdota lo invita Erasmo invita a comer a San Ignacio de Loyola bueno en aquella época pues un estudiante cuarentón en la soborna de París y era día de vigilia no se comía carne y entonces Erasmo como que se burla como que no se come de carne y dice Íñigo dice para ti no es sacrificio porque tú Erasmo vendía sus libros daba conferencias era un intelectual ¿verdad? dice para los pobres es mucho el sacrificio entonces ahí está Íñigo fiel aún a aquellas cosas que nos pueden parecer muy lag es decir la abstinencia entonces Íñigo como acaba de decir el Padre es una figura por eso fuera de serie ¿no? cuando más fuerte está la reforma el fiel vuelvo al Padre Telechea ¿no? otra vez los versos de Machado soy peregrino de hoy no importa a dónde voy ¿por qué? porque él siente que la providencia lo va llevando a dónde quiere llevarlo es lo que quisiera ver así es en estos momentos ya que empieza a configurarse la compañía de Jesús ¿podemos hablar de San Ignacio como único fundador? perdón ah no, no el Padre el Padre por supuesto no, nomás quería pasar un poquito lo de París sí, sí él está en el colegio de Santa Bárbara a la universidad se iba a clases y había colegios convictorios convictorios aquí en Guadalajara aquí el padre trae el libro del colegio de Santo Tomás de aquí ¿no verdad? sí, y el convictorio de San Juan Bautista a un lado donde fue el cine variedades y ahí bueno, mejor no hablo de eso porque metropolítica ¿no? que no se ha hecho nada por ahí bueno, entonces perdón porque eso me parece fundamental ¿no? acuérdense seductor de estudiantes sí, sí y en el colegio de Santa Bárbara dice que él vivía en el paraíso era una torre y ahí le tocó el último piso el penthouse hoy diríamos y ahí conoce a Pedro Favro y llega este después va a llegar Javier que por supuesto lo desprecian no olvidemos que Javier él era Navarro y va a ser enemigo político y hasta militar de San Ignacio que todavía no se llama Íñigo aquí no te damos el dato va a ser un poquito ya en esta época ¿no? exactamente ¿no? dice Pedro Favro si no me equivoco dice todo empezó en nuestro cuarto o sea como que ahí se empieza a fraugar un poco la compañía ¿no? o sea somos amigos la complicidad la complicidad nos ayudamos a las tareas claro Favro era pues mejor preparado que Ignacio pero Ignacio y más joven más joven por supuesto y como después van a decir Íñigo nos parió en el sentido espiritual ¿no? ellos eran podríamos decir más intelectuales claro San Ignacio viene con esa experiencia espiritual fuerte que ha tenido una interesante mezcla entonces ¿hablamos de un solo fundador o no? no yo creo que hay hay distintas posibilidades distintas posturas hay autores por ejemplo los más antiguos que si tratan de exaltar a San Ignacio por encima de todo llenarlo de todo etcétera y que lo quieren señalar como el único fundador que desde los ejercicios tiene perfectamente determinado toda la estructura del edificio que va a construir ¿verdad? desde los cimientos dicen los ejercicios son los cimientos y para las personas que piensan así hasta pueden encontrar algunas razones que favorecen ese punto de vista ¿verdad? pero claro porque están juzgando ya después de todo pasado ¿eh? en realidad San Ignacio no sabía lo que iba a suceder ni con él menos con la compañía ¿verdad? entonces la compañía la van haciendo sus compañeros ¿verdad? tanto que deciden ahorita que hablábamos de obediencia cuando van a hablar de los de si va a haber obediencia entre ellos o no la obediencia al Papa era segura todos habían hecho voto de obediencia al Papa pero la obediencia a uno de ellos es el punto que más trabajo les cuesta porque todos habían pensado en una compañía para la dispersión bajo las órdenes de los humanos para la misión para la dispersión pero pensar pero pensar que uno de ellos principalmente Bobadilla va a ser el que más dificultad va a encontrar uno de ellos tienen que sujetarse y va a ser las veces del romano pontífice ante ellos eso les va a costar mucho trabajo cuando la obediencia se concretiza ya cuesta mucho trabajo ¿no? y que es un punto de contraste con otros con otros órdenes por así llamarle ¿no? donde si existía ya un superior bien definido así es que era como la estructura tenemos que hacer otro corte regresando quisiera que ya entramos a hablar de esto de la obediencia cómo se va fraguando dentro de la compañía y explorar un poco más porque yo pienso que de ahí es la fuerza de la compañía de Jesús pero no sé vamos a ver vamos a ver qué nos da la plaza regresamos en unos instantes estamos en apologética razones de nuestra esperanza el día de hoy estamos hablando de San Ignacio de Loyola la compañía de Jesús y la obediencia al Papa sus llamadas están llegando amablemente muchísimas gracias por comunicarse con nosotros de todos los rincones de la República Mexicana de Centro Sudamérica también de Estados Unidos voy a leer algunas de ellas brevísimamente son saludos y comentarios Clementina González le saluda a Padre Juan Manuel y dice que la familia Arias González lo quiere y lo admira mucho Dijinia Ramírez de Guadalupe Nuevo León también nos felicita y pide oración por su familia claro que sí recuerden que todas sus llamadas independientemente que pidan oración o no al final las ponemos a los pies del Santísimo aquí en nuestra capilla entonces muchas gracias también por pedir oración saludos felicita María Teresa Hernández de Guadalajara Jalisco saludos al Padre Tomás de Soraya Rubio de Guadalajara gracias dice me interesa mucho el tema de San Ignacio Elvia Angélica Valadez de León Guanajuato que bueno Elvia y aquí estamos hablando un poquito de esto saludos de Mariela Jaramillo agradece dice Eréndira Flor de Guadalajara agradece que tengamos un tema como este y se saluden por favor a mi hijo David que tiene un sueño si los está viendo saluden a David por favor María de los Ángeles Álvarez de Tulancingo Hidalgo si claro que si hablaremos de la Virgen en algún momento también en otro programa muchas gracias a Verónica Escalante la vida de San Ignacio siempre es muy interesante e importante nos dice Carmen García de Zapopan claro que si un saludo para el licenciado Juan Real de licenciado Alvarado de Zapopan gracias Margarita Morales de Zapopan pide por su familia también Dolores Muñoz dice interesante el tema la imagen de San Ignacio es fundamental para el catolicismo una vez que empezó la contrarreforma y el enfoque que le dio a la educación nos dice Luis Jorge García Velázquez de Guadalajara Rocío Piedra nos pregunta los ejercicios espirituales que tuvo San Ignacio fue postrado en cama o tiempo después tiempo tiempo después tiempo después pero posterior a esa posterior a esa experiencia María Luisa Estrada de La Piedad Michoacán es cierto que San Ignacio es abogado de los propietarios de las casas no será por la cédula no bueno hay la costumbre de colocar la cédula de San Ignacio en una de las hojas abatibles de una puerta en el ingreso de las casas pero así que sea patrono de los dueños de las casas más bien se le invoca como protector muchas gracias hay alguna relación tal vez San Ignacio en sus ejercicios tiene una parte que dedica él al discernimiento de espíritus y a los signos del mal espíritu y entonces pues todo eso iba también como una defender un poco en la línea de defiende tu propia casa como tu propio interior de las tentaciones del enemigo pero también defiende tu casa donde tú vives también tu interior y el exterior el interior y el exterior ahí es un poco la relación que se podría dar interesantísimo Ruth Guerra de Escobedo Nuevo León nos hace una pregunta acerca de la palabra que Jaritomene y brevísimamente te respondo solamente se encuentra en la Biblia griega en Juan 1.28 en Juan 1.14 que tú mencionas no perdón Lucas Lucas 1.28 dije Juan Lucas 1.28 gracias Ruth por tu llamada Eva Díaz de Eva Díaz García de Guadalajara ¿cómo es que se hizo santo San Ignacio? lo estamos tratando es interesante y complejo ¿qué tan cierto es la cédula de San Ignacio de Loyola que aleja al demonio de las casas? ya la comentaba que lo hemos comentado ya al padre Juan Manuel dice Marisela Cohen Coronado de Zapopan ¿qué fue lo que le inspiró a hacer el libro de San Ignacio de Loyola? ¿el que yo hice? sí bueno pues primero mi amor al fundador de la compañía de Jesús mi admiración por él y luego también el deseo de que se conozcan algunos puntos fundamentales de la espiritualidad de San Ignacio por ejemplo todo esto que va en la línea de los ejercicios de la fundación de la compañía de Jesús y de la forma de proceder en la compañía de Jesús muy bien gracias padre dice me encanta el programa aprendo mucho Lilia Zacarías de Guadalajara muchas gracias cada ocho días vemos el programa es siempre interesante nos dice María Concepción Flores Gómez de Guadalajara estas son solo algunas de las llamadas tenemos muchísimas todos todos absolutamente todos de Guadalajara y fuera de Guadalajara inclusive fuera del país participarán en esta rifa que haremos al final para obsequiar los libros que el licenciado Juan nos ha traído el padre Juan Manuel y que también nuestros amigos de Buena Prensa de la librería San Ignacio nos han obsequiado para todos ustedes entonces continuamos estamos estábamos en este punto donde la compañía empieza a conformarse estos primeros socios como les llama usted padre Francisco Javier Pedro Favro la Ines la Ines Albirón Bobadilla Bobadilla ¿cuántos son? mira iniciales te podría decir ahorita Pedro Favro fue el que en Montmartre en París celebra la misa donde hacen ese voto de obediencia al Papa más bien que la voto el de ir a Jerusalén y en caso de no poder ir a Jerusalén entonces ponerse a las órdenes del Papa ya de inmediato en esta primera misa San Ignacio todavía no es sacerdote todavía no es sacerdote a San Ignacio le va a faltar es algo interesante también de pronto mucha gente pensará que él era el primero el sacerdote era Pedro Favro y por eso también desempeñaba Pedro Favro un papel muy importante en la línea de la incluso él llegó a admitir o a incorporar a la compañía algunos miembros de la compañía de los primeros días en ausencia de San Ignacio entonces San Ignacio no era precisamente el que dijéramos el determinante de todo era el inspirador espiritual ¿cómo eligen entonces a su nos decía usted a ellos les queda claro en un inicio que quieren seguir a Jesús y que la forma más fiel de seguir a Jesús es a través del romano pontífice el sucesor de Pedro y entonces hacen este voto de obediencia al Papa ¿cómo es que ellos se ponen de acuerdo para elegir digamos al que va a ser cabeza dentro de él? es que todo todo se va dando sobre la marcha y aquí hay un punto de hermandad interesante porque cuando el intento para viajar a la tierra santa no se logra y se van a Roma es la fraternal acogida que el Papa Pablo III les da y que les hace una concesión pues fuera de serie de que los pueda ordenar cualquier obispo de cualquier diócesis la que les da así como como un sentido de pertenencia donde seguramente se ven en la coyuntura de darle forma jurídica a su organización y dejar pues de lado lo que hasta entonces se había ido viviendo nada más como una como una fraternidad de hecho el mismo nombre de la compañía de Jesús se acuña lo acuña Ignacio según se sabe cuando surgen las primeras misiones oye si nos dicen de qué grupo para quién de a quién pertenecemos o de qué grupo son díganles que son de la compañía de Jesús entonces eso es y después el adjetivo jesuita que nunca va a usar Ignacio es un término que inicialmente nace como algo peyorativo como muchas expresiones cristiano cristiano fue peyorativo cristero fue peyorativo tapativo fue peyorativo entonces el jesuita fue inicialmente peyorativo fue un término que no no usó San Ignacio este y abonará pues ese ese punto de de la unión íntegra al señor al señor Jesús pero decía Pablo III el que da el espaldarazo a la compañía de Jesús es el mismo que crea este obispado de Guadalajara eso es como una como una cosa alrededor de que año estamos mil quinientos cuarenta y ocho el obispado así es la creación de de la la bula de la creación de la compañía de Jesús no la va a dar Pablo III ya habría muerto la verdad la va a dar Julio III pero Pablo III es el que les da ese espaldarazo que antes no habían tenido al grupo inicial el mismo papa que les va a dar el apoyo va a ser el mismo papa que cree que crea el obispado de Guadalajara alguna conexión así es pero a ver ya que estamos en esto padre brevísimo díganos un poco entonces de la compañía de Jesús en México y a lo mejor aquí en Guadalajara desde donde María Visión está transmitiendo al mundo bueno ha sido fundamental la presencia de la compañía de Jesús no sólo en lo que hoy es México sino en la conformación del sentido de pertenencia de Iberoamérica esto parece exagerado pero no lo es los jesuitas llegan a México inmediatamente después de que la fase de la evangelización se ha agotado y ellos comienzan la segunda etapa que consistirá en darle formación ya no a los neófitos sino ni tampoco solamente a los criollos sino a los mestizos digamos que los jesuitas van a ser los grandes educadores de América son los primeros en hacerse cargo de esa de esa encomienda y de hacerlo de una forma sistemática e integral si bien hasta el siglo XVII la ratio estudió donde la compañía va a tener ya las bases y los elementos que habrán de caracterizarla ya desde el siglo XVI se echan las bases de las importantes fundaciones que establezcan en la ciudad de México donde van a tener creo que la friolera de seis seis colegios seis colegios porque había ya universidad en México pero los chicos no 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 tenían donde hospedar bueno habría donde hospedarse en casas de asistencia no pero este lugares ad hoc para que repitieran las lecciones para que aprendieran gramática y este llegaban con lagunas muy grandes entonces serán los primeros educadores de de México serán los evangelizadores del norte de México abrirán la brecha para cultural ya no solamente cristiana de todo el norte de las californias juan maría salvatierra que va a ser el el gran evangelizador de las californias será uno de los rectores del colegio de santo tomás de guadalajara que se crea en 1583 francisco javier clavijero que va a ser uno de los residentes de guadalajara en fin no sé que opinión les merezca al padre o al garcía de alba y al licenciado real esa película que se ha publicitado tanto que seguramente muchos han visto de 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 nuestros de de la teleaudiencia que tenemos esta noche de la misión pero creo que refleja bien lo que hizo la compañía de jesús en américa y que la expulsión de los jesuitas en mil setecientos sesenta y siete de los dominios de de españa fue toda una tragedia pero también fue la cuña que se necesitaba para dar el paso siguiente y eso ahora ya se se está publicitando se está promoviendo antes no se decía no no esta era algo que había quedado así en la base pero en el del del nacimiento de de Iberoamérica y de las naciones iberoamericanas en cuanto tales este es inseparable la labor que durante los siglos precedentes realizaron los jesuitas educadores que impresionante vamos a ir a un corte regresamos con el licenciado Juan Real con el comentario que le decidas hacer antes de irnos yo si en alguna vez leí en el libro México Tierra de Volcanes el el obispo un obispo lo escribía y él decía que si los jesuitas no se hubieran ido de México otra historia hubiera sido pero regresamos regresamos del corte y hablamos con esos comentarios tenemos unos libros de regalo para todos ustedes estamos todavía muy a tiempo de recibir sus llamadas regresamos nos tomaron aquí a media plática porque la verdad pues yo estoy encantado estoy más que interesado en este tema y ojalá tuviéramos muchas horas abusando claro de la confianza y del tiempo de nuestros invitados para seguir conversando esto tan interesante voy a dar lectura a algunos otros de sus llamadas Karina Enríquez de Zapopan le mando saludos al padre Tomás de parte de la maestra Karina Enríquez y Cuca González que lo está viendo gracias Ofelia Valdez de Guadalajara felicita y saluda el programa y le pregunta el padre Juan Manuel ¿quién debe regir a ellos en su congregación y por qué algunos jesuitas dan tan mal testimonio de obediencia a las reglas litúrgicas? ay que fuerte ¿quieres que responda ahorita o lo digamos para el próximo programa? para el próximo programa algún comentario personal breve pues de pronto te hizo una impresión que algunas personas tienen yo creo que la compañía de Jesús y los jesuitas nos seguimos señalando en una obediencia cualificada al romano pontífice y con en el pontificado de Juan Pablo II se puso de manifiesto Juan Pablo II no fue para nosotros un pontífice como Pablo III era más bien un pontífice que o no conocía o no había tenido el trato suficiente etcétera de la compañía tanto que al renunciar el padre Pedro Arrupe o bueno al no poder continuar el padre Pedro Arrupe como general él nos puso nos señaló una persona de su entera confianza que gobernara la compañía durante algunos años antes del padre Corbenbach eso se tomó como una muestra de cierta desconfianza en la misma congregación general que debía señalar al sucesor después por distintos motivos eso no quita que para nosotros siga siendo extraordinariamente una figura deslumbrante Juan Pablo II claro ¿verdad? y nuestra obediencia lo más mínimo se vio minada por esa y por alguna otra muestra de menor confianza ha quedado respondida gracias padre Consuelo Díaz dice a mi me gusta mucho la espiritualidad de San Ignacio muchas gracias Consuelo saludos de Esther Cárdenas muy interesante el programa nos dice muchísimas llamadas saludos al padre Juan Manuel de parte de la familia Mora Beas Mora y muchísimas llamadas de saludos de felicitaciones en general a todo el programa al panel piden oración muchísimas gracias por todos sus comentarios y que perdure mucho este programa pues muchas gracias también vamos quedan muy pocos minutos hemos explorado de forma mínima mínima por cuestión de televisión el propósito de este programa cuando tratamos cualquier tema este en particular es que el público se motive a investigar más motivar la lectura motivar la investigación motivar también que crezca esa relación personal con Jesús ahora que mejor que ejemplo de San Ignacio usemos unos cuantos minutos Juan el comentario que ibas a hacer y dinos un poco de la relación esta con la obediencia también bueno más bien si me permites quisiera nomás un poquito continuar lo que dice el padre Tomás de Ijar en el plan de historia muy concreto Jack Lafaye que escribe ese libro a mi juicio bellísimo que se llama Quexalcó de Guadalupe cuando habla de la expulsión de los jesuitas dice la expulsión de los jesuitas de los territorios iberoamericanos fue una catástrofe cultural así y ligando a Doval a los héroes de la independencia Miguel Hidalgo nace en 1753 si no me equivoco y los jesuitas son expulsados en 1767 entonces el ya adolescente niño Hidalgo que estudiaba en el colegio de San Javier de Valladolid Morelia ve como los jesuitas son arrancados del colegio es un dato muy importante para luego hablar de la independencia y segundo dato cuando Morelos que él no estudió con los jesuitas más joven pero si discípulo del cura Miguel Hidalgo o del rector Miguel Hidalgo le preguntan que pasa con los jesuitas los vas a restaurar y dice yo amo a los jesuitas si hubiera ganado Morelos el movimiento todo el mundo sabe que finalmente fracasa es muy probable que hubieran otra vez los jesuitas regresado al término de la independencia entonces ahí le paro porque sé que es padre Tomás una conclusión un comentario brevísimo si miren creo que Ignacio de Loyola ha sido para la historia de la iglesia después del siglo 16 lo que Agustín de Hipona fue para la historia de la iglesia después del siglo quinto vamos son figuras capaces de englobar toda una época digamos usando un término de que le pedimos prestado a Max un salto cuantitativo y cualitativo dentro de la historia hay perfiles que lo encarnan y fue el caso de Ignacio de Loyola y la labor de la compañía de Jesús fue y sigue siendo fundamental para el evangelio y para la inculturación de la fe cristiana en en el pasado y en el presente gracias padre Juan brevísimo brevísimo tu conclusión un comentario simplemente yo estoy en una ciudad jesuita ahí tenemos un monumento a la entrada de esa biblioteca bellísima y dice Ignacio de Loyola solo y a pie y justamente la entrada a la biblioteca con eso me quedaría gracias padre Juan Manuel a mí se me hace pues importante subrayar la figura de Pablo Pablo III porque él aprobó los principales lineamientos de la compañía de Jesús que después Julio III le dio o bueno le dio más relevancia con Julio III con la Bula Regimili Militantis Ecclesia en 1540 en 1540 y allí se delineó ya la forma de ser de la compañía de Jesús que no iba a ser un monasterio no iba a ser una orden religiosa como las anteriores sino una cosa diferente muy bien el tiempo el tiempo se nos ha agotado en realidad para mí ha sido una experiencia maravillosa tener estos invitados el día de hoy les agradezco muchísimo en realidad sé que son los tres personas ocupadísimas que han tomado tiempo personal para venir aquí a María Visión a compartir con todos nosotros espero que no sea la última la primera pero no la última los comprometo aquí si ustedes gustan regresar después qué temas tan interesantes vamos a tomar al azar les voy a pedir padre Juan Manuel escoja por favor dos llamadas escoja dos por ahí una y dos tres dos así escoge tres por favor y tenemos uno más padre Tomás escoja una por favor así es totalmente al azar entonces vamos a ver el primero se llevará sí permítame vamos a ver el libro del licenciado Juan Real el enjuiciamiento criminal de Cristo Mirna Sánchez de Zapopan Mirna Sánchez de Zapopan pues le pido por favor si pone la llamada aquí en el libro padre gracias el siguiente sería una de la biografía de San Ignacio que se llama Íñigo Antonio Candelari ¿de dónde? de Tlajomulco ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí Efigenia Gamboa Efigenia Gamboa de Ciudad Madero te lo enviaremos a ti y Laura Martínez Laura Martínez de Formosa también te lo enviaremos padre rapidísimo Enrique García Guerrero de Mexicali se lleva una biografía que me da mucho gusto saludarlo ¿quién más? Erén Vira Flores de Guadalajara entonces amigos los que ustedes sean de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y que han escuchado su nombre les pedimos que pasen a las instalaciones de María Visión a recoger su libro los que sean fuera de la zona metropolitana de Guadalajara se los estaremos haciendo llegar hasta su hogar esto fue Apologética Razones de la Esperanza muchísimas gracias por el favor de su atención que San Ignacio de Loyola interceda por todos nosotros y que su espíritu permanezca y la obediencia al Papa sea siempre nuestra mejor manera de obedecer y seguir a Cristo Jesús los esperamos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!